Turn on the radio El compañero de cárcel de León Bueno, el sí, su amigo dentro de la cárcel ¡Lespia también, mami! Salud, 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 arriba, arriba Y hoy le toca estar del lado afuera Compartiendo una hermosa historia de amor con Marilina Con Gaby Sari Y acabamos de compartir un asado exquisito En donde me comí 342 choripanes Turn up the radio And let the music build up